Hola y bienvenidas al canal. En esta ocasión quiero mostrarles una de las tantas tiendas de las cuales somos distribuidores. Esta tienda se encuentra en la ciudad de Puebla y se llama Dream Avenue. Se encuentra en Calzada Zabaleta y pueden encontrar la tienda en línea en Facebook con el mismo nombre. Me decidí a hacer este pequeño video porque... Primero porque ahí van a poder encontrar algunos de nuestros productos. No son todos, no son todos los modelos, ya que esta tienda maneja modelos muy exclusivos, muy bien seleccionados para las decoraciones de los cuartos de los bebés y las bebés. Para los que vayan a ser papás y mamás, para las que ya sean mamás y papás, yo los invito ampliamente a esta tienda. Espero les guste. Disfrútenlo. Hasta la próxima.